Doctor Pineda, se sabe que hay un subgrupo de pacientes con dispepsia funcional que tienen el helicobacter pylori, que al erradicar el helicobacter pylori van a poder permanecer libres de síntomas casi seis meses después y es en los que se llama dispepsia asociada al helicobacter pylori y quedan con el diagnóstico hecho porque respondieron a la terapia del helicobacter pylori. Yo les pido cinco minuticos extras. ¿Bien? ¿Sí? ¿Aguantamos el cafecito y el juguito? Sí, vale. La inflamación duodenal de bajo grado, la permeabilidad mucosa y antígenos alimentarios. Nuevamente, lo que ya fue mencionado anteriormente de alguna forma, la barrera mucosa es la primera línea de defensa contra los parásitos, contra los agentes nocivos que entran en el tracto gastrointestinal. La presencia de osinófilos está asociada con los síntomas de saciedad temprana y aquí se nos junta todo, ¿qué es qué? Estrés, infecciones, exposición duodenal a ácido, fumar, las alergias alimentarias. Todos estos factores contribuyen a cambios inflamatorios a nivel de la mucosa duodenal que van a necesariamente reflejarse en síntomas. Estos son reportes, pero que están empezando a aparecer infección por hepatitis C y de clostridium difícil puede estar asociado a este tipo de síntomas posinfecciosos y también a la aparición de enfermedad por reflujo y de síndrome intestinal irritable. Hay quien dice, ese reflujo que aparece de la nada puede ser una enfermedad adquirida. Las exposiciones ambientales, resumen básicamente parte de lo que ya les he mencionado en algunos sujetos, es muy clara la asociación con un cuadro infeccioso y los factores psicosociales que yo pienso que también es un tema muy especial para uno poder abordar con los pacientes. Siempre hay ese fondo psicológico y psiquiátrico cuando logramos explorar la ansiedad, la depresión, la neurosis que a veces el paciente nos transmite, cuando es capaz de verbalizar que ha sido sometido a abuso físico, verbal inclusive, y esto es lo que lo ha enfermado, la pérdida de la introspección, porque a veces el paciente no es capaz de aceptar que hay algo en su vida que está disfuncionando y que eso lo tiene mal. La relación bidireccional en el que yo tengo una enfermedad o yo tengo unos síntomas y eso a su vez me genera depresión, entonces se vuelve un lleve y trae de ambos lados. Y los estudios con neuroimágenes que han dicho que la percepción de los síntomas puede estar modificada tanto por el aspecto cognitivo como por las emociones. Entonces, eso que acabamos de ver es ese diagrama. Ahí está resumido esto que acabamos de mencionar. La evaluación clínica, hacer historia clínica, descartar los signos y síntomas de alarma, tratar el reflujo cuando vemos que se nos está sobreponiendo y está jalando mucho los síntomas, si hay helicobacter pylori, tratarlo. Y cómo vamos a enfrentar el paciente. Lo primero y lo más importante que es la piedra angular en los pacientes con trastornos funcionales y en el paciente con dispepsia funcional, tranquilizarlo, reconfortarlo y decirle, mire, no es nada grave, no va a pasar nada malo, tenga paciencia, caminemos juntos y vamos viendo. Educar el paciente, hacer recomendaciones respecto al estilo de vida y hábitos alimentarios. Aquí las recomendaciones son muy pobres. Entonces, cuando vemos que la gente dice, es que yo me siento mejor comiendo seis veces al día. Entonces, uno dice, la logística de comer seis veces al día, ¿dónde está escrito? ¿Quién se lo dijo? No, pero a veces el paciente dice sí y uno encuentra la base con lo que acabamos de decir. Comen pequeños volúmenes y no se sienten tan mal. Listo, hagámosle, sigamos y a ver quién se cansa primero. A lo mejor el paciente solito nos dice, ya me aburrí de las seis comidas, pero no generar la falsa expectativa de pronto eso era solamente lo único que estaba funcionando mal. Evitar antiinflamatorios, excesos de café, excesos de alcohol y obviamente no fumar. Erradicar el helicobacter pylori, número necesario de tratar de pacientes 14 para encontrar un paciente que se beneficie 100% inherente al helicobacter. Vale la pena porque además es una conducta anti cáncer. Entonces, defendiendo por encima de todo la posibilidad de que todos los pacientes que sepamos que tienen helicobacter, tenemos que quitar el helicobacter pylori. Lo que yo les había dicho con respecto a decir, logramos que el paciente quede libre de síntomas seis meses o una gran mejoría, si era el helicobacter el responsable. Y siempre evaluando costo-beneficio, ya hay esto sí como evidencia de que a favor del costo-beneficio, de que quitarle el helicobacter y que el paciente se sienta mejor versus otras terapias que no necesariamente están impactando en el devenir clínico del paciente y son más costosas. Los inhibidores de bomba, protones y los bloqueadores H2. 10 a 15% de beneficio por encima del placebo. Entonces, uno entiende por qué la gente le dice a uno, pero es que yo me tomo el IVP y me siento bien. Sí, sí, ya esto está descrito. La posibilidad de que sea porque se sobrepone con que tenga reflujo y el paciente siente el beneficio porque lo que también tenía era reflujo, pero lo importante es que sí se sabe con los reportes hasta el momento de que los IVP son efectivos, pero no lo son en el síndrome de distrés posprandial, que es la llenura o la saciedad temprana. Los proquinéticos, digamos que han sido los chachos del paseo en los últimos años, como esa expectativa frente a que los proquinéticos no lo van a solucionar todo en dispección funcional, en el colon irritable con predominio de estreñimiento. Número necesario de tratar seis pacientes. Los estudios, digamos, como más frecuentes encontrados, fueron usando Cisaprida y Domperidona con muchos errores metodológicos. El uso de eritromicina y deacitromicina con una forma de comportarse nada fisiológica. Entonces no perseveró el uso de eritromicina y empiezan a aparecer unos nombres nuevos de cosas que todavía no tenemos, como el litopride, como la cotiamida, como la tandospirona, pariente la uspirona y del sumatriptán, que parecieran empezar a mostrar pocos efectos adversos miedosos como los que ya conocemos que sucedieron con algunos proquinéticos y con un efecto mixto, tanto de un efecto antiemético, que a veces el paciente llega a percibir cuando tiene saciedad y llenura, con cierta sensación de náusea, y el mejorar la relajación del fondo gástrico, haciendo que eso mejore el síndrome de distrés propranarial. Las terapias herbales y otras cosas las vamos a encontrar en la literatura, pero no nada remarcable. Toxina botulínica, nada mejor que el placebo, hubo el boom de poner, inyectar toxina botulínica en cuatro cuadrantes en el marco pilórico para mejorar el vaciamiento gástrico, no nada importante. Las terapias con estímulos eléctricos, más utilidad en síndrome de vómito, pertinaz, más no en vaciamiento gástrico. Las drogas psicotrópicas, en estas específicamente los antidepresivos, ojo porque están en recomendación de segunda línea. Yo no pienso que nos podemos quedar con que mi paciente después veré yo cuando lo mando al psiquiatra. Si le sabemos decir a veces al paciente, mire, yo creo que usted sí necesita ayuda, yo creo que usted sí necesita que alguien le ayude a cargar la maleta, podemos hacer que esa segunda línea no se vaya por allá, sino que sea casi que concomitante con todas las otras búsquedas de ayuda que estamos teniendo con el paciente. Ahí entran los inhibidores de recaptación de serotonina en los tricíclicos, que ayudan en el dolor epigástrico. Y el Montelucas y los bloqueadores H2, junto con los IVPs que ya hemos mencionado, ayudando a mejorar la inflamación asociada a la presencia de osinófilos. Entonces, ojo que eso de rescate, no lo dejemos para rescate, sino acudamos a él prontamente. Esos son dos libros muy bellos, Más Platón, Menos Prozac, que tiene unos 15 años, y este que es una persona que habla de la resiliencia, que es Boris Sinunic. Sí, señor, para que sepamos que eso es posible, que podamos hacer que el paciente haga búsquedas adicionales. Y estos dos diagramas, este específicamente es para decirles esto. Ya termino, mi doctor. Siempre hablamos de signo de alarma, signos de alarma que nos hagan, de acuerdo a la literatura gringa, hacer una endoscopia digestiva. Entonces, yo les diría que el signo de alarma para nosotros es que el paciente vive en Colombia. Cuando uno vive en Colombia y la primera causa de muerte por cáncer es cáncer gástrico, tenemos que dejar a un lado la idea de que la endoscopia es un examen de segunda línea. Tenemos que pensar que para uno decir finalmente que el paciente tiene dispección funcional, tenemos que tener una endoscopia temprana y poder seguir trabajando con el paciente de ahí en adelante. Muchas gracias. 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 Gracias.